Yo busco a alguien en este lugar que le mire en la cara al diablo y le diga, como Pablo le diga, y le diga, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿A dónde están esa gente? ¿A dónde están? ¿A dónde están esa gente? ¿A dónde están? ¿A dónde están la gente que digan, diablo mentiroso? No, 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 no. Tú a mí no me vas a acusar por mi pasado. Tú a mí jamás sepa nada malo. Tú a mí no me vas a encabezar. Si yo me libero. ¿A dónde están la gente que está en lleno? ¿A dónde están la gente que está en lleno? Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde están la gente que está en lleno? ¡Satarra manejada! Vamos, 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 vamos. Vamos, levanta esa mano arriba y a doble el cordero. Escucha cómo dice. Ya no más cadenas, ya no más dolor, ya no más agonía, sobre mí está la unción. Ya no más cadenas, ya no más dolor, ya no más agonía, sobre mí está la unción. Y hoy me levanto con poder para dejarte saber que ya tú de mí no tienes control. Y hoy me levanto con poder para dejarte saber que ya tú de mí no tienes control. Yo soy un hombre nuevo, Dios a mí me ha transformado. Las cadenas no me atan. Yo fui liberado. Yo soy un hombre nuevo, mi pasado quedó atrás. Me empujaste con violencia, pero me vuelvo a levantar. Yo soy un hombre nuevo. Las cadenas no me atan. Yo fui liberado. Yo soy un hombre nuevo, mi pasado quedó atrás. Las cadenas no me atan. Pero me vuelvo a levantar. Vamos, no me escuchan. Mira cómo dice, mira cómo dice. Es simple. Eres tú frente al frente con el diablo. Y el diablo acusándote, diciendo, recuerda que pecaste, recuerda que caíste, recuerda que tú estás derrotado, que estás encadenado. Pero al otro lado de la conversación estás tú. Y tú le estás diciendo, diablo mentiroso, yo soy un hombre nuevo. Dios a mí me ha transformado. Las cadenas no me atan. Yo fui libertado. Dile, yo soy un hombre nuevo. Mi pasado quedó atrás. Me empujaste con violencia, pero me vuelvo a levantar. Me empujaste con violencia, pero me vuelvo a levantar. Me empujaste con violencia, pero me vuelvo a levantar. Me empujaste con violencia, pero me vuelvo a levantar. Dile, dile, me vuelvo a levantar. Dile, yo me vuelvo a levantar. Yo me vuelvo a levantar. Saca rama. Habrá alguien que le diga, diablo mentiroso. Yo me vuelvo a levantar. Me empujaste, pero me vuelvo, yo me vuelvo a levantar, yo me vuelvo a levantar, yo me vuelvo a levantar yo necesito a alguien que lo declare Yo me vuelvo a levantar Yo me vuelvo a levantar Yo me vuelvo a levantar No te oigo, no te oigo Dilo Yo me vuelvo a levantar Me vuelvo a levantar Declaraselo al diablo Dilo al diablo mentiroso No me quedaré en el piso No me quedaré destruido No me quedaré derrotado Puedo estar derribado Pero no estoy destruido Puedo estar derribado Pero no estoy destruido Me vuelvo a levantar Me vuelvo a levantar Yo me vuelvo a levantar Yo me vuelvo a levantar Dilo Yo soy un hombre nuevo Dios a mí me ha transformado Yo fui libertado Yo soy un hombre nuevo Mi pasado quedó atrás Me empujaste con violencia Pero me vuelvo a levantar Yo soy un hombre nuevo Dios a mí me ha transformado Yo fui libertado Yo soy un hombre nuevo Mi pasado quedó atrás Me empujaste con violencia Pero me vuelvo a levantar Pero me vuelvo a levantar Me vuelve a levantar Yo me vuelvo a levantar Dilo Yo me vuelvo a levantar Yo me vuelvo a levantar Dilo Yo soy un hombre nuevo Yo soy un hombre nuevo Dilo Yo soy un hombre nuevo Yo soy un hombre nuevo Yo me vuelvo a levantar Yo me vuelvo a levantar Yo me vuelvo a levantar Yo me vuelvo a levantar